milagros cabral nació un 17 de octubre en cristo rey a la edad de 14 años comienza a jugar voleibol en el club los cachorros de cristo rey llega en el año 1994 al proyecto nacional para así formar parte del equipo infantil estuvo desde el 1998 con la selección nacional y fue capitana del equipo ganador de la medalla de oro en los juegos panamericanos del 2003 celebrados aquí en república dominicana es inmortal del deporte dominicano directora de deportes del distrito nacional del ministerio de deportes gina manbrú nació un 21 de enero en la ciudad de santo domingo es jugadora profesional de voleibol y entre sus proyectos está a ser una buena preparadora física jugó en los juegos olímpicos del 2012 y el campeonato de mundo 2014 ocupando el quinto lugar en ambas competiciones ganó la medalla de oro en los juegos centroamericanos y del caribe del 2010 y 2014 y el bronce en los juegos panamericanos del 2015 priscila ribera nació en santo domingo un 29 de noviembre en el campeonato superior metropolitano en su país natal priscila ganó la distinción de jugadora más valiosa de la serie final ganando su equipo los prados el campeonato 2005 en el campeonato mundial de voleibol femenino sub 18 del 2001 celebrado en pula croacia su equipo quedó en el octavo lugar ese mismo año ganó la medalla de bronce en el campeonato de mayores de la confederación norseca ganó la medalla de oro con la selección nacional en los juegos panamericanos 2003 celebrados en la capital dominicana